Reciben el agradecimiento de los avileños y parten hacia sus provincias para retomar el ritmo habitual de sus vidas, como hace tres semanas atrás, cuando Irma era apenas un nombre de mujer. Más de 300 trabajadores del sector eléctrico de Guantánamo, Las Tunas, Gran Macamagüey y Santi Espíritus, junto a los avileños, restablecieron los 135 circuitos eléctricos de este territorio, recuperaron más de 1.000 postes, 202 transformadores y el 90% de las líneas primarias y secundarias de transmisión de energía. En la Plaza Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila, miembros del Consejo de Defensa Provincial, en representación del pueblo, homenajearon a cada trabajador involucrado en estas tareas, así como a las empresas de mantenimiento a grupos electrógenos Heysel y Engef. Directivos de la empresa eléctrica de Ciego de Ávila aseguran que en los próximos días se restablecerá el servicio eléctrico al 0,4% de los usuarios que aún no lo reciben, la mayoría en zonas rurales aisladas. En Ciego de Ávila, Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.